...periódicos, unos artículos que se llaman El Otro Perro, Subitero, que no ellos lo conocen y que no podemos decir puede ser un tema para interés y de colegios y otros. Y esos artículos salían en diferentes periódicos nuestros, mayormente en croatres religiosos, pero también en unos periódicos como el Slobodadal, Marcia, El Sprit o El Sarajevo. En este momento esto se aumentaba más, como yo tenía más tiempo, no conocía ni castellano, bien, por eso escribía más. Y es pasado año cuando esta casa de Nicolía Glass-Ronsila y mi amigo que vino aquí, leí en Copita y que usted conoce, en algunos afetores, y me dijo, ¿por qué no agucemos un libro de esos artículos para dar una forma digna y que la gente vive en su mano? Por eso escribimos en el libro una primera parte de las ciudades o de las aldeas donde hay mayormente croatas en una familia. Unas cosas que unos paisanos hablaron, una anécdota, otras otras, y se forma esta primera parte que no es conocida, ejemplo, para los croatas en Croacia, ejemplo, cuando hablaban de Ñaña, de Santa Clara, o de Ica, o de unos paisanos que vivían en estas partes. No solo esto, y yo tenía un conocimiento que ellos conocen muy poco de religión en Croacia, porque este país tiene 87% de católicos, más o menos.